hola que tal amigos bienvenidos a este tutorial, esta canción empieza en la menor, fa y mi menor la menor, fa y mi menor y para pasar a la siguiente parte hacemos la suspendido y la con bajo en do sostenido, de esta manera la siguiente parte hacemos re menor 7, después sol, de nuevo re menor 7 y la menor, después de esto hacemos fa, sol, la menor, sol con bajo en chi y la con bajo en do sostenido así suena bien y de nuevo se repite y nos quedamos en la menor y lo hacemos como al principio la siguiente parte va así, la menor, sol, fa y mi menor de esta manera y luego vamos a hacer estas notas la, la sostenido, do y do sostenido así y volvemos de nuevo y esta parte se repite bien en toda la canción, esto ha sido todo, espero que les sirva este tutorial y que les bendiga y 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